6 de la mañana, 33 minutos, los ninis, esos jóvenes que ni trabajan ni estudian, son actualmente el sector social más vulnerable del país, según un estudio realizado por la Universidad El Rosario para asuntos de la OCDE. Para revisar este alarmante panorama y sobre todo también su impacto, nos acompaña a esta hora Alejandro Chein, rector de la Universidad de El Rosario. Bueno Andrés, muchas gracias por invitarme además. Y por poder compartir con ustedes un análisis que hemos realizado en la universidad sobre un flagelo que están sufriendo los jóvenes, como es no tener la posibilidad ni de estudiar ni de trabajar, de ahí el nombre, el concepto de ninis, ni trabajan ni estudian. Ubiquémonos Alejandro para comenzar a entender un poco acerca de este fenómeno, pero también más allá de las cifras para generar reflexiones importantes para los jóvenes del país. Estos datos relevantes que surgen del DANE, de la tasa de desempleo juvenil en el 16%, esto en el trimestre, septiembre, noviembre del año pasado. 27,4% de jóvenes colombianos entre los 15 y los 28 están en este segmento del que hablamos. Los ninis, esto representa 2.652.152 jóvenes, ojo, de esa población total en edad de trabajar entre los 15 y los 29 años. ¿Cuál es esa primera? Mira, mira esas estadísticas que has mostrado que son interesantes, los ninis en este momento no tienen capacidad, ya lo decíamos, para trabajar o para estudiar. Mira los efectos, un efecto muy complejo en la salud mental de los jóvenes, un efecto en la caída, por supuesto, del ingreso de ellos y de sus familias. Pero realmente lo que está generando es un efecto muy importante en el largo plazo en el proyecto de vida de nuestros jóvenes. En este estudio, Alejandro, que es un estudio juicioso que se hace desde la Universidad para la OCDE, se encontró el top 10 de países entre los 18 y los 24 años con mayor participación de ninis. Colombia ocupa el cuarto lugar después de Sudáfrica, Turquía, República Checa, con 28,67%. ¿Qué lectura hacen de ese porcentaje? Así es, mira, esto es entre los países de la OCDE. Si tú lo miras, cuando uno observa la región, como el caso Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, etc., tenemos el porcentaje más alto, lo cual nos genera realmente una preocupación. Alarma, alarma entre los jóvenes. ¿Qué está pasando? Porque muchos de los jóvenes en el país dicen, parte tiene que ver con lo que ofrece el sistema educativo, pero por otro lado también con lo que requieren las empresas. Mira, te doy un diagnóstico rápidamente. Una desarticulación muy grande entre el sector empresarial, la academia, la sociedad civil y el Estado. De tal manera que las apuestas de educación no necesariamente están coordinadas con las apuestas productivas de nuestra nación. Pero vamos a seguir viendo más adelante otras razones. Vamos a seguir viendo, Alejandro, pero dejemos que sean los jóvenes para que nos abran esta conversación más de acuerdo con lo que ellos piensan y cómo ven esta realidad hoy en el país y con lo que ellos necesitan. Jóvenes, Liniz, veamos, Alejandro. En este momento yo creo que la educación superior, digamos que se está enfocando demasiado a los jóvenes a ciertas áreas y eso está muy bien. El problema es que la sobrespecialización genera entonces profesionales que dicen, como no, es que yo solamente sé hacer una cosa. Pero muchas veces el mercado a veces requiere que uno sepa hacer más de una cosa y uno puede adaptarse fácilmente. Tal vez las universidades, más que sobrespecializar a los estudiantes, podrían simplemente acompañarlos y educarlos a que puedan hacer todas las cosas sin necesidad de regalarse a cualquier oferta laboral que llegue. Muchas empresas también no saben cómo, cómo, qué realmente, qué buscan, cómo que no se capacitan de pronto a ese, a ese ser humano, a esa persona, que ese individuo que necesita, qué es lo que realmente busca para laborar, qué es lo que realmente busca para que realmente logre su objetivo laboral. Sí, entonces es muy como, como que hay un revuelto ahí en el que no se enfoca, de pronto sí como los países desarrollados en el que buscan y tienen muy enfocado cada profesión y a lo mismo pues dan esa capacitación para que ese ser humano se especialice en eso que tanto busca. Que a las empresas les importa más la experiencia que el mismo título que otorga la misma universidad. De verdad siento que me hicieron falta demasiadas bases, pues muy aterrizadas al mundo real, al mundo real y lo que se requiere, entonces diría que no. Hace poco salí de la universidad, hace seis, ocho meses y siento que no salí preparado para eso. De pronto lo preparan a uno diferente, pero lo que la vida o las empresas le están pidiendo ahorita a uno no es para lo que realmente estamos saliendo preparados. Lo dicen los jóvenes, claro, mira lo interesante Andrés, los jóvenes lo que están pidiendo desde hace ya varios años es lo que se conoce como innovación pedagógica, nuevos programas que estén articulados con las apuestas productivas del país, nuevos modelos pedagógicos, como tú bien lo dices, aprendizaje basado en retos y no en los contenidos tradicionales. Pero algo muy importante, cuando uno ve estas cifras, lo que uno se da cuenta es que la situación es bastante heterogénea dependiendo de la región. Mira esto. Departamentos, ojo, departamentos en donde hay mayor participación, los que más nos preocupan. Claro, mira esto, Baupés el 58, Amazonas 57, Arauca 56, ahora vamos a ver seguramente Bogotá el 25. Eso lo que significa es que cada región es diferente. Pero algo muy importante, Andrés, mira esto. En Baupés, desempleado 33, inactivo 66. ¿Qué significa? Desempleado es que no estudia, pero está buscando trabajo. El inactivo es que no estudia y no está buscando trabajo. Desmotivado. Existe una desesperanza realmente en los jóvenes en Colombia. En esos en donde hay, pasemos acá, eso, la menor participación, ahora lo mencionamos. Le decíamos Bogotá 25, Nariño 26, Valle del Cauca 27. Por supuesto, estos resultados dependen de la capacidad, en la competitividad que tiene cada una de las regiones y del desarrollo. Y ya lo vemos que en Colombia, desafortunadamente, el crecimiento económico y el desarrollo económico van a velocidades diferentes. Y esto inmediatamente se refleja en las condiciones de los jóvenes que los hacen realmente vulnerables. Por eso lo que mencionaba ahora usted de programas personalizados, pero también, Alejandro, alineados con esas necesidades específicas del mercado, que es lo que ahora nos contaban los jóvenes en esas voces que nos entregaron. Revisemos la siguiente gráfica, la participación de ninis por género, porque esto, rector, tiene un dato bien especial en relación con las mujeres. ¿Cuál es? Mira, es realmente triste. Si tú lo miras, Nariño, por ejemplo, ninis, mujer 78, hombres 21, huila 77, mujeres 22, hombres. ¿Qué significa? Que hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres. Existen barreras culturales, barreras para el acceso. Y, por supuesto, lo que tiene que hacer el país como nación, pero también en cada uno de los departamentos, es tener una política de apoyo y acompañamiento a las mujeres, muy especialmente a las mujeres que ni trabajan ni estudian. Y es que, según este estudio, rector, de diez ninis, siete son mujeres. Es que es mucho. Así es. Es lamentable. Y por eso se requiere un acompañamiento especial para las mujeres. Principales reflexiones, rector, ya para cerrar este panorama, que es un panorama preocupante en el país. ¿Qué le puede decir la academia a esos jóvenes en relación con todo esto que se está presentando alrededor de ese fenómeno de los ninis? Mira, varias conclusiones. La primera, que ya la mencionaba, es una articulación entre la academia y las apuestas productivas del país para cada una de las regiones. Dos, que es realmente importante, nuevos modelos pedagógicos para formar las personas. Pero lo que debemos garantizar con las políticas económicas es, uno, una educación de alta calidad, insisto, alta calidad. Y dos, que el trabajo en Colombia para los jóvenes pueda ser considerado un trabajo decente, como bien lo menciona la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que tenga las condiciones apropiadas para que un joven pueda desarrollar y maximizar sus talentos, Andrés. ¿Qué no puede perder de vista hoy un joven en el país para insertarse de manera efectiva y asertiva en el sistema educativo y salir a actuar como quisiera en el mercado laboral colombiano? En este momento, como tú lo sabes, la gran discusión en este momento es el acceso a la educación. Y por tanto, necesitamos nuevos mecanismos de cofinanciación de la educación, en donde las universidades aportan, por supuesto, el Estado, las empresas. En fin, todos los actores nos unimos para cofinanciar a los jóvenes en Colombia. Ellos son realmente quienes están construyendo nuestro país. Rector, ubiquémonos en el contexto colombiano, en relación también con otros países. ¿No son muy altos esos costos que conllevan a recibir una buena educación en el país por parte de los jóvenes que se esfuerzan y que hacen lo posible por salir adelante? Sin duda. Por eso lo mencionaba, se requieren nuevos mecanismos de cofinanciación, en donde las familias puedan recibir el aporte o la colaboración de otros actores para poder financiar lo más importante, que es el talento de sus hijos en cada uno de los hogares colombianos. ¿Qué es lo que debe primar en el sistema, pero en el sistema general del país? ¿Usted bien lo dice siempre? Siempre es la alta calidad que la educación pueda ser considerada en Colombia de talla mundial. Y con esto, si lo articulamos con las apuestas productivas del país, vamos a tener educación de talla mundial y trabajo decente para todos los jóvenes. Educación de calidad para nuestros jóvenes. Alejandro Chey, rector de Universidad de la Universidad. Bienvenido siempre aquí, Alejandro, y más para conversar y poner sobre la mesa esos temas que tanto le interesan a la gente y a nuestros jóvenes de nuestro país. Muchas gracias por participar activamente en esta difusión, que yo le entiendo como un trabajo articulado entre todos, siempre pensando en los jóvenes. Sí, señor. Ellos primero también. Primero nuestros jóvenes.